En total, la ONCE entre Organización, Fundación e Illunion tiene 800 puestos de trabajo, gran parte de ellos para personas con discapacidad. Durante el 2016 ha facturado 18 millones de euros, de los que aproximadamente un 12% están dedicados a la Fundación y a la Organización, ofreciendo diferentes acciones sociales. Se trata de demostrar que la economía y la atención social son compatibles. Estamos demostrando que rentabilidad económica y rentabilidad social son claramente compatibles. La verdad es que estamos contentos y orgullosos de los resultados obtenidos por segundo año consecutivo. La ONCE ha cerrado en positivo, ya cerrábamos en positivo en 2015 y hemos cerrado también en positivo en 2016. Illunion tiene en Cantabria actualmente 567 empleos, 44% de ellos destinados a personas con discapacidad y se dedican principalmente al sector servicios.